A donde quiera que voy, a donde quiera que estés, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da, eres la luz que detrás alumbra la inmensidad. A donde quiera que voy, a donde quiera que estés, yo siempre escucho tu voz, hablándome para bien. Tu nombre brilla en la luz, el eco lo hace sonar, y desde el norte hasta el sur, parece todo amargar. A donde quiera que voy. A donde quiera que estés, en mi silencio mejor, yo siempre te encontraré. Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy, tratando de dar amor, por entre el frío de hoy. A donde quiera que voy. 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 A donde quiera que estés. En mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz, eres mi nube de paz, eres la sombra que da, eres la luz que detrás alumbra la inmensidad. A donde quiera que voy. A donde quiera que voy. A donde quiera que estés. Yo siempre escucho tu voz, hablándome para bien. Un hombre brilla en la luz, el eco lo hace sonar. Y desde el norte hasta el sur, parece todo amargar. A donde quiera que voy. 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 Adiós, 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 adiós. Adiós.